Y ahora es el turno de otra disciplina. En el bodyboard, en realidad, o del drop-in, ¿no? Que es la modalidad de César Bauer. Puros campeones, ¿no? Qué lindo, fin de semana, qué lindos días hemos vivido. Y justamente César Bauer estuvo en el campeonato mundial donde obtuvo el tercer lugar. Tal cual, Carola. Puros campeones, le estamos diciendo. A ver si campeonamos los dos también, ¿no es cierto? Nosotros apoyamos a los campeones. Claro. A ver si no, escúchame, en cualquier disciplina, nosotros que tenemos que participar, pero yo también deberíamos de campeonar, ¿no es cierto? Claro, claro. Me refería a eso, ¿no es cierto? Se entendió muy bien. Ok, qué bueno, porque vi que te sonrojaste. Vamos, Joder. Me sonrojo con facilidad. Vamos a ver a César Bauer, entonces, y ese tercer lugar que veo, él obtuvo en el mundial de bodyboard. Adelante. Como heroica, podría clasificarse la actuación de César Bauer en el campeonato mundial de bodyboard APB, cita de la clase drogni, que se llevó a cabo en la playa Praia Grande, en la localidad de Sintra, en Portugal. Bauer ingresó al mar para disputar su serie semifinal ante el hawaiano Dave Hubbard. Tras correr su segunda ola, César sufrió un accidente en el mar y tuvo una lesión que afectó los ligamentos de su hombro y lo tuvo inutilizable por el resto de la serie. Pese a la lesión, César nunca se rindió e incluso sus mejores calificaciones vinieron después para sumar un total de 14 puntos. Sin embargo, no alcanzó para derrotar a Hubbard, quien sumó 16.75 y con ello logró el pase a la gran final. El dolor era tan intenso que Bauer no quiso sacarse el huexo, ya que probablemente no iba a poder ponérselo nuevamente. Así esperó hasta la serie en donde iba a luchar por el tercer lugar del podio ante a Mauri Laverne de Isla Reunión. Nuestro representante corrió toda la serie con los ligamentos inflamados, remando ola tras ola solo con un brazo y aguantando el dolor en cada maniobra. Su heroísmo fue constantemente destacado en la transmisión en vivo del evento y los miles de espectadores pudieron ver el valor del peruano, que nunca se rindió. Pese a estar en inferior condiciones, Bauer supo aprovechar cada ola y sumó un puntaje total de 16 unidades frente a los 12.75 de Laverne. El resultado le valió a César subir al podio y quedarse con el tercer lugar en el mundo de la clase Drogni para este 2016. Finalmente, el campeón mundial fue David Hubbard y segundo Martín Mouradia de Guadalupe.